el truco de esta semana es como tener realidad virtual en cualquier teléfono en el navegador de chrome simplemente hacemos la búsqueda de cualquier animal puede ser un gato un tigre y acá nos va a salir esta opción ver en 3d cuando lo abrimos también nos va a salir la opción de ver en tu espacio es decir verlo en realidad aumentada lo que vamos a hacer es ubicar el teléfono y el cargará inmediatamente el animal podemos tomar fotografías y grabar vídeo manteniendo sostenido el botón y será la única forma de tener un perro y un gato en un mismo entorno sin que estos peleen y así también lo podremos hacer con otros animales por ejemplo un león un tigre un elefante podremos hacer lo mismo buscarlo ubicarlo y simplemente dejar volar nuestra imaginación vamos a ver si en mi mascota se asusta o que veo acá un tigre al lado de mi perro cuidado que hay un tigre una lo va a matar y y y y y y y y y